José María Napoleón, tiempo de duración 5 minutos 10 segundos, tiempo de acompañamiento, guitarra, requinto y con trabajo. Adelante compañeros maestros. Muy buenos días maestras y maestros de esa montaña. Es como siempre un verdadero placer para la montaña, amistad magisterial, presentarse ante ustedes y en esta ocasión para interpretar la melodía tu primera vez del autor, José María Napoleón. Esperemos sea de su hogar. ¡Échale! 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 Amén. 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 Amén.